Yo quiero esas dos sobre todo, uno para ver que viene, otro para quitarme de medio lo que viene Y el tercero sería para correr Sí, sí, pero es que ya es la séptima persona que me dice que no merece tanto la pena como parece A ver, eso es muy dependiente de donde lo utilices, porque si te vas al norte pues Como que ahí tú saltas y te vas a caer en un sitio plano, no tienes donde cubrirte No, claro, eso sí Pero aquí yo qué sé, te atrapando la vuelta, te pillan y cuando veas ya el problema que te viene Pega un saltito, acabas en el callejón del lato Y te vas corriendo y vienen los otros y ya te ha dado para pegar otro salto Sí, eso sí, eso sí Hombre, si son muchos pues es la cosa, pero si es uno coño pues uno, como te digo Te lo haces y no, 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 si no, yo no hago nada Sí, no, claro, ahí está la cosa Claro, porque hace así pues te acercas tal, no, 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 no En una de estas si te vais a ir la mano te voy a necesitar el trauma No, 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 tengo, te, 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 estoy segura de no irme la mano, estoy seguro de que no se me palabro Para explicar lo que haya pasado Y sería gracioso No, no, es que es eso No se le puede escapar la mano Porque es que lo tengo seguradísimo Te lo digo claro Si, 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 lo quiero para eso Si el otro día Dejamos lo que tuve un percance ¿Sabes? Me hubiese pedido de putísima madre Lo que también puedes comprarte es un cuchillo Si, no, también Pero es que el cuchillo se ve No, pero el cuchillo se ve igual de rápido En plan, el cuchillo es como el arma que haces Eh, vale No, no, el cuchillo es literalmente Es un pestañeo Es un pestañeo Ah, pues está pensado Es que, no, aquí no tengo nada Te iba a sacar el bate Es más o menos igual que el bate Lo sacas en un pestañeo Ah, hostia, pues no lo sabía Entonces te echas un cuchillo al bolsillo Y claro, cuando llevas el problema es como un pestañeo Es un momento Y si das bien Has dado bien Si no, pues ya te digo que Con el primer golpe ya está aturdido Con el segundo ya lo rematas Si, no, claro Si no pegas bien con el primero Pues el segundo Pero normalmente si lo pillas así Ya con el primer lo tupas Porque va, porque va a donde va ¿Sabes? Va a donde va Va al riñón Y si hacer un cuchillo que tal Que lo tienes guardado No se ve Lo llevas en el bolsillo Pues Claro No es como una katana Porque si te vengo con una katana en la espalda No te van a dejar acercarte No, claro Ahí está el tema O sea, yo el tema El tema de las mantis sobre todo ¿Sabes? Es como No, no Si yo no llevo nada Si yo no llevo nada ¿Sabes? Y a ver, técnicamente no llevas nada Técnicamente Y lo bueno es eso No te puedes romper el antebrazo Porque como llevas la garra Básicamente No, no Es que te debes buscar el proceso Te quitamos el hueso del antebrazo Y te lo cambiamos por la garra Oye, sí, total ¿Para lo que sirve? Ya, ya está ¿Para lo que sirve? Para mantener la carne ahí Ya está Sí, sí Y para eso también sirve la garra Prácticamente Con lo cual, eh Aunque te puedo enseñar Lo que utilizamos mucho En la recensión Que es este Eh Y dispara, dispara Tú puedes dispararle Puedes dispararle Que esto lo parra ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Prueba, prueba Tentadores, eh No, no, no Prueba, a pecaso Tú prueba Tú prueba Me has convencido Dale, tú dale Pero el escudo No me voy a dar a mirar Espérate Que el escudo Es más amplio De lo que parece Disparra, dispara El escudo El escudo A ver Si Si por algún casual Viene la poli Aquí no ha sonado nada Aquí Se te ha caído una gaseosa Que cojones Lo que te digo Es la polla Lo que te digo Lo que te digo Buen día Buen día Pero Pide cositas Pásame dos botellitas de agua Por favor Vale Eh, dos botellitas, ¿verdad? Sí Vale Vale A ver Cómbraste Al 33 Eh, bueno Ok De momento estoy solo Así que A ver Al 33 33 Bastante La verdad Soy cadete Acabo de ingresar el pool Ah, el cadete nuevo Ah, es que lo tienes Claro, coño El de ayer El del... Ah, traidor No tengo más palabras para ti Bueno, no veras Me ha pasado ya la factura Eh, en teoría Ruso, no te le ha pasado a ti, ¿no? Vale Yo digo No, a mí no me ha llegado de nada Vale Aquí tienes Vale Gracias Vale, va Hasta luego Buen servicio Escúchame, vaya con... Vaya puta coincidencia Vaya puta coincidencia Me he cagao, eh Me he cagao Si, no, no Escúchame 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 que sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Sí, sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Hostia, pero Pero hay un puto Tiny Madre O sea, pero Literalmente Por segundos Sí No, no, no Llegas Llegas a hacerlo Más tarde Y parece que soy Yo el que está Atracándote a ti Claro Estás muy atracando Su propia tienda Dame todo lo que tengas Y de repente Tiro dinero al suelo Lo recojo yo mismo Y te va detrás de la barra Lo vuelve a meter En la caña registradora En plan No, por favor No haga eso, señor Al menos pongas Un pachamontañas Te imaginas Te imaginas Que llega un aviso Aquí Te estás robando Tal Llegan para aquí Y te ven así Robándote a ti mismo Sí, sí, sí Pero a dos ceros En plan A dos ceros Al mismo tiempo Sí, sí, sí Me ha llegado Un mensaje Un momentito A ver Ahora también te voy a decir Lo que me parece raro Es que No haya escuchado Nada Porque Ha venido Ha venido Como lo suficiente lento Como para Haber estado aquí al lado Cuando he hecho el tiro Sí No, no La verdad es que sí De verdad es que sí Ha ido En plan Porque eso literalmente Es la boya Y de repente Y un coche Acercarse Y yo Ya está Cagamos 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 Hasta aquí llegamos Bueno Fue bonito Mientras duró El servicio La verdad Joder Esto Esto sí Que es la gracia del guión Esto es literalmente El guión Sí, sí, sí Que es la gracia del guión Que es la gracia del guión Que es la gracia del guión Madre mía Es que esto es Esto es magnífico Eso sí Esto va a quedar Para la posteridad Eso ya te lo digo yo No, no Sí, no Vamos a poner los dos puntos de vista Para que la gente lo vea Sí, sí, sí Qué es la gracia del guión Él no Cagamos Me da a mi que hoy no tengo trabajo Porque si no he llamado todavía no me van a llamar Es que esto es magnifique Literalmente el teme imperfecto no existe El teme imperfecto Literal Si, si Por un momento se me ha salido la risa Así como Yo ya estaba pensando ya Le va a decir algo Le va a decir algo Es que no se entera el pobre No, no, no Digo yo Habrá sonado Le va a decir algo No, es que ha sonado por ahí para allá Claro En plan Yo ya no era ni siquiera Si por alguien ha llamado la policía Yo era más bien un A ver O está sordo O esto está mejor insonorizado de lo que yo pensaba Me da a mi que estoy insonorizado O sea Escúchame Podemos hacer una prueba Sal Y háblame por esta ventanilla A ver si te escucho A ver Tú ¿Me escuchas? Hostia puta Escúchame Pues si está insonorizado ¿Eh? Escúchame Cuatro 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 Cinco Hamburguesas Siete De carne Cruda No, no, no No Me Escúchame Parece 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 La señora La típica señora Que Si, si, si Cuando va a comprar Billetes de tren Si, si, si En plan No, no No eran siete de carne cruda Eran siete de cerdo Bueno No voy a decir lata Bueno pues Entonces Simplemente estaba sordo Si Me da a mi que estaba sordo Porque yo te escuchaba Perfectamente ¿Ruso? ¿Dónde? ¿Dónde te estás sentando Ruso? ¿Dónde te sentaste? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero cógelo! Voy, voy, voy Esperate que el escudo es más amplio de lo que parece ¿Dónde te sentaste? Eh A ver Si por algún casual viene la poli Aquí no ha sonado nada Pero escúchame ¿Llevas todo? Si, llevo todo Creo yo esta vez que llevo todo Vale Venga, corre Venga, voy Te quiero mucho Señor cero Buenas ¿Cómo está usted? Pues muy bien Ha pasado una cosa que si te lo cuento te descojonas ¿Qué ha pasado? A ver No sé si has visto a rusos salir corriendo de aquí Ajá Y con una voz un poco chillona Sí, bueno, es que el pobre lleva un día que vaya tela Eh Pues Se conoce Que Me ha dicho Buah, pues en recepción de vez en cuando vamos con esto Ya se acabó un escudo antidisturbios Me dice ¿Pero qué se aprueba de balas? Y digo Una polla Y me dice Que sí, que sí Pruébalo Y digo Vale Pero si viene la poli Si viene la poli Aquí no ha sonado nada, eh Pego el tiro Me vuelvo aquí Y apare Y justamente en cuanto vuelvo aquí Aparece un coche de poli Y se para en la puerta Digo No se va a dormir el ruso y yo En plan Ya está Cagamos Ay, cuenta Que necesita Ay Qué terrible Qué terrible Ay, pues el pavo no se había enterado de nada Había venido a por dos agüitas Es en serio que ni cuentas Que no se dé ni cuenta Bueno Escúchame Lo grabé con el relic Ventita sea la vez que me puse una grabadora Uff Me ganó en Dios Ay Bueno, eh Cuéntame Bueno Eh, pues por cien panes y cien carnes Prudas, man Vale, voy Justamente Hostia Pero 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 ¿Qué pasa con los panes y la carne? Si Ya solamente vosotros sois más billes y traéis un montón O se ven de un montón No sé No sé No sé por qué ahora todos comen demasiado náster y bueno Este O sea Escúchame ¿Estás seguro que quieres cien? ¿No quieres más? Sí, sí Voy a seguir sondeando a ver qué tal Si se acaban los cien hoy Jaron Es que No Es que Ya de hoy Ya Ya van 60 160 Con estos Y otra venta Pero ya no me acuerdo de cuánto era Las hamburguesas es lo de hoy Todos queremos estar gorditos Ay Dios mío Qué cosas Qué cosas Y tal vez luego ven Bueno Eso después Y Es que también ven de medias Este Rasca y gana Vale ¿Todo en el mismo Este? ¿O te lo separo? Sí No Todo No hay problema Como te lo voy a pagar en transferencia No hay problema Vale Te lo pongo por aquí Esto por aquí Excelente Y entonces son Cien de carne Cien de pan Qué cara Porque tengo ¿Qué pasa? Tengo una Factura que dice Hugo Por 1220 ¿Qué carajos? Eh ¿Qué mierdas me acaba de poner? Bueno Que me puse una puta factura Que dice U Bueno Cositas Nada más Una preguntota Mi buen Cero De las carnes Y Ay Se me huele la onda ¿Y los panes ¿Cuánto fueron? Perdón Eh ¿Dime? No os preocupéis De las carnes ¿Cuánto fue? Te digo Porque las carnes Y el pan Tienen el mismo Precio Es 3.500 3.500 Ah Están 7.000 Vale Vale Al final Lo caro Siempre Siempre Es el Rasca Sí 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 Obviamente Vale Pues Ya 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 Te lo dejo Por aquí Oye Cero ¿Y esa foto En Silent Hill? Flipa Eh Que miedo Total Estaba Está haciendo Running Al principio De la tarde Y digo Hostia puta Aquí me sale Un loco Con mantis Vale Apago ya Que no me he dado cuenta Ya Ya Es que no me he dado cuenta Por eso te digo Espere Espere Amin Amin ¡Gracias!